Hoy voy a contar un poquito mi experiencia, así una experiencia cortita que tuve en un trabajo. O sea, yo apenas llegué a Italia, enseguida tuve la retributa para mis sojournos y ya fui a una propuesta laboral que tenía en un restaurante japonés. La contacté por una aplicación que buscan trabajo y fue una mala experiencia a la hora del pago. Yo fui, trabajé, me presenté, llegué y lo primero que me dijeron era tener la escoba, ser en un restaurante japonés. Hablábamos así porque ellos son todos japoneses, no hay otro inmigrante, en ese caso estaba yo sola. Trabajé de las 10 y media de la mañana hasta las 12 de la noche con una hora de descanso en el medio para comer y eso. Hice de todo. O sea, lavé los platos, atendí a la gente, todo, todo. O sea, no fui al baño creo que en todo el día, habré ido una sola vez. Y a mitad de la tarde le consulté cómo iba a hacer el sueldo, cómo me iba a pagar, cuánto me estaba pagando la hora, cuánto, cómo iba a hacer el contrato, si había contrato, nada. Ella sostuvo todo el día diciéndome a cuando finalice la hora, o sea, a las 12 de la noche, ella me iba a decir cuánto me iba a pagar. Bueno, yo como primera experiencia y media tonta también me quedé. Tuve todo el día ahí laburando mucho esfuerzo, terminó el día y me dijo que me iba a pagar, que me iba a pagar 30 euros el día, que son 12 horas de trabajo, que me iba a pagar 900 euros el mes y era de luna a luna. O sea, tenía descanso, tenía descanso cada 15 días, un descanso. Entonces ella me iba a terminar pagando la hora 2,5. O sea, era una explotación y ella nunca en ningún momento se sintió mal porque yo le estoy diciendo que era muy poco. Bueno, ella se sostuvo de como que era mi primer trabajo, era lo que me merecía. Así. Bueno, yo salí, ese me quedaron lejos, salí caminando y me encontré con mi esposo y le digo que no, que era muy poco, que no iba a tomar el trabajo porque más allá de que uno viene por un trabajo, no podés venir del otro lado del mundo para que te exploten, que trabajes de luna a luna, 12 horas por día y te pagues 3 pesos la hora. Así que, bueno, le dije que no, terminó ahí el trabajo y después mi esposo se contactó de vuelta, o ella nos contactó y nos dice, qué bueno que vayamos, que íbamos a hablar por contrato de trabajo, que este y lo otro, bla, bla. A todo esto, el día de trabajo, no me lo pagó. O sea, fue, lo laburé gratis. Bueno, se contactó mi esposo y dice que nosotros vayamos, que no iba a hablar por un contrato de trabajo y todo. Nosotros le pedimos si nos podía adelantar algún tipo de información de su propuesta y ella insistía que vayamos. Entonces le dijimos que íbamos a ir, pero que nosotros no íbamos a trabajar gratis. Pero en ese entonces ella quería que vaya también mi esposo. Y ella después en un momento dijo que la semana de prueba, o sea, era una semana de prueba, no era un día de prueba. Ella quería que yo pretenda que yo trabaje gratis una semana, 12 horas por día. O sea, me venía a acostar a dormir, me levantaba, estaba en esta barra en japonés. Era así. Así que, bueno, esa fue mi experiencia. La idea, en conclusión, es que más allá que uno venga acá, porque en Argentina no están bien las cosas y eso, no podés venir a trabajar por dos. Coma cinco la hora, porque en un restaurante te están pagando eso. Te están pagando alrededor de ocho, nueve, diez, depende del restaurante que va. Así que no es que vos tenés que venir aquí, tenés que agarrarte lo que te den o, bueno, aguantártela porque recién arrancás. No considero que sea así, que uno tenga que venir del otro lado del mundo para que te vengan a explotar cualquier persona. Entonces, si uno, es importante que sepa el italiano, yo no sé tanto, pero en este entonces yo me defendía. Está bueno que te defiendas diciendo que, bueno, que no, que no es necesario y ya está, punto. Va y consigue tu trabajo y se consigue. O sea, busca todos los días, hay que buscar todos los días trabajo y hay muchas posibilidades. O te vas a otro restaurante que al menos te paga seis euros la hora, no 2,5. Así que la idea es que no, no sé qué, en lugares donde te van a explotar y vas a laburar 12 horas todos los días y no llegan a ningún lado. Así que, chau, chau.